cómo cambiar fondo de pantalla en xiaomi redmi note 6 si quieres cambiar el fondo de pantalla y no sabes cómo se cambia en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer que es muy sencillo lo primero tienes que entrar en ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de fondo de pantalla cuando estés dentro de fondo de pantalla aquí arriba en la parte izquierda en fotos locales son las fotos que tienes tú en la galería si quisieras una foto de la galería entrarías ahí si no vamos a entrar en preinstalados aquí simplemente busca el que más te guste a ti yo voy a seleccionar este que creo que es el que tengo puesto no sé si este o este da igual este mismo de aquí le damos a aplicar y ahora elige si quieres el fondo de pantalla en pantalla de bloqueo pantalla de inicio o en ambas yo le voy a dar a ambas como puedes ver fondo de pantalla aplicado y así sería espero que te haya servido el vídeo hasta la próxima